Rufa Rufa Rafa 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 Es a la rumba de Barcelona, es a la rumba de Barcelona Es a la rumba de Barcelona De merced Pili Marina, de merced Pelo Chaval De merced La Policía, de merced Amulina De merced Pili Marina, de merced Pili Marina, de merced Pili Marina De merced Pili Marina, de merced Pili Marina, de merced Pili Marina De merced Pili Marina, de merced Pelo Chaval De merced La Policía, de merced Amulina Ramblas aquí, ramblas allá Es a la rumba de Barcelona Ramblas aquí, ramblas allá Es a la rumba de Barcelona Ramblas aquí, ramblas aquí, ramblas allá Es a la rumba de Barcelona ¡Gracias! 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 Está la ropa de Barcelona. 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 Gracias por ver el video